Don Bosco A todos ya los confesó A Dios los ofrece dichoso Porque en ellos ven su vocación Él también fue carpintero, albanil, panadero Y estudió a la vez Él dejó también un día su pueblo natal Para ir a estudiar y a trabajar Él también era un muchacho Que dejó su casa y se fue a la ciudad Él quería ser sacerdote Y dejándolo todo se entregó a los sueños Que el Señor le dio Que el Señor le dio Don Bosco enseña el oficio De todo lo que él aprendió Pero sobre todo enseña la alegría y la santidad Don Bosco les consigue un patio En donde ellos puedan jugar Y luego a rezar el rosario Y a estudiar después Y a descansar Él también fue carpintero, albañil, panadero Y estudió a la vez Él dejó también un día su pueblo natal Para ir a estudiar y a trabajar Él también era un muchacho Que dejó su casa y se fue a la ciudad Él quería ser sacerdote Y dejándolo todo se entregó a los sueños Que el Señor le dio Que el Señor le dio Que el Señor le dio Que el Señor le dio